¡Gracias Neira! ¿A cuántas le ha pasado que piensan que para verse bien en las fiestas que se aproximan debemos gastar mucho dinero? Pues les digo que no. Hoy algunos tips para que gasten lo menos posible, inviertan más y aprendamos a comprar y ahorrar algunos chavitos. Así que veamos. Invierta en ropa versátil que le puedas dar más uso, que puedas usar tanto para el día como para la noche. Elige piezas que podrías usar de varias formas. Así son los trajes convertibles como lo que vemos en pantalla. El famoso Little Black Dress. Es esencial que si consigues uno con una tela que no desmerezca, te economizarás muchos outfits y dolores de cabeza. Trata de que sea sencillo y sin muchas aplicaciones. Compra zapatos clásicos de buena calidad una sola vez para que todo tu outfit de Navidad puedas usar lo mismo. Bien importante la comodidad. No busques outfit a última hora. Compra inteligentemente y haz visitas esporádicas a tiendas de marcas que venden a precios de outlet. Y mira, busca los especiales. Probablemente vas a encontrar la pieza que pronto necesitarás. Averigua con anticipación dónde comprar y aprovecha esos especiales de final de temporada y también busca los cupones en línea de esas marcas que a ti te gustan. Observa tu guardarropa y reusa una y otra vez. Por ejemplo, puedes usar falda en tipo blusa o puedes usar algunos trajecitos y los usa en forma de espalda. Así puedes combinar otras piezas y mira, seamos creativas y probablemente vamos a tener otro outfit de los que nunca hemos pensado. Recicla. Puedes llevar al sastre aquel traje que solo te pusiste una vez para una boda o para una ocasión especial. Y puedes hacer otro diseño y otro look creando una pieza espectacular y muy diferente. Pelo y accesorios. Cambia los peinados usando el mismo outfit y accesoriza de otra forma y logrará más de un look con las mismas piezas. Así que chicas, seamos creativas. Para ahorrar tiempo y dinero lo más importante es reconocer cuál es nuestra talla correcta. Aceptarte y saber qué es lo que te queda bien. La moda lo que nos acomoda. Amense hoy más que ayer. Porque estar a la moda no tiene size. Escriban a todas las redes sociales de qué te gustaría que habláramos aquí en la sección de Las Chicas Plus en Ego TV. Así que síganme en el blog de Sustay.com y en otras cápsulas más aquí por Ego TV. ¡Gracias!